Tonto al que no entienda Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en pedaz y tumba Niño al vino de luna Maldita su estampa Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su piel, cuchillo en mano De quien es el hijo De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna